Hola chavales soy Fonzo y hoy estamos en MappleStory Un MMO RPG gratuito que tenéis en Steam para descargar o en su página web Seguramente muchísimos ya lo conoceréis, es bastante popular en Latinoamérica Y en España también fue bastante popular Y es que este MMO ya tiene sus añitos Como podéis ver este 2D es un MMO en scroll lateral Muy básico, pide muy poquitos recursos Y nada, vamos a darle un vistazo ahora en 2021 Vamos a crearnos un personaje, nos da elegir dos servers Luna y... déjame ver el otro... Reboot, vamos a crearnos uno en Reboot Donde nos dice que aquí no se puede tradear entre personajes, por ejemplo Me he creado uno en Luna y ahora vamos a crearnos este en Reboot, por ejemplo Le damos a crear personaje Aquí pondremos nuestra contraseña, os lo voy a cortar Vale, entonces ya estamos aquí para elegir personaje Yo creo que antes era más rollo crear clase Pero ahora parece que es elegir un personaje como tal Pero bueno, y recuerdo que había muchísimos más No sé, el juego cambia constantemente y bueno Algo habrán tocado Entonces vamos a elegir Tenemos a Adele, que tiene pinta de ser más movilidad y tal Bueno, un pícaro parece ser Oujong Pathfinder, que tiene ser arquero De toda la vida Arc Illium Y cadena Ah, bueno, hay más Ah, vale, vale, que hay más Sí, sí, sí Aran Este ya me suena Evan Mercedez Sí, sí Phantom Luminous Shade Los caballeros de Cygnus Veis, veis, veis Yo recuerdo que algunos personajes subían más nivel que otros Por ejemplo La verdad es que nunca le di muy fuerte al map estaría Le di al 2 Pero bueno De eso ya hace tiempo Demon Shade Bueno, aquí hay personajes para explorador Creo que este es el que llevaba Llegaba a menos nivel, creo, o algo así Dual Blade Zanonor Vamos a ponernos Los que nos poca 0 Empieza a nivel 100 este, por ejemplo Jet Jet Hayato Joder Os vais a aburrir de mirar Personajes Jaja Es un Llevo minions Este no se puede elegir, o qué Puede que no Hay algunos que no puedes elegirlos Debes Tener un Necesitado un recurso o algo antes Kinesis Vamos a poner los últimos Que supongo Supongo Que serán los más Nuevos Vamos a, por ejemplo Elegir a Dele Que pone ahí new Nos creamos el personaje a Dele Y ahora Nos saldrá algún tipo de Cinemática Podremos cambiarle el skin Por ejemplo El pelo La cara no Bueno O más Confirmamos Le llamamos Ponzo Por ejemplo Supongo que ya estará pillado Teclas básicas Coño Esto no Mejor WSD No Digo yo Después supongo Que lo podrás cambiar Ah, pues no Ponzo no está pillado Y a ver si No da problemas En pantalla completa Porque Para crear personaje No me dejaba ponerle En pantalla completa Ahora ya estamos Vamos a ver Si se puede esquipear esto No Se ve que no Antes con el Con el otro personaje No me dejo esquipear De ninguna manera Y aquí veo que tampoco Mucho Blablablabla Petitio Mucho Texto Bueno, texto Cinemáticas Así dibujos Y tal Pero Ahora sí Podemos hablar más rápido Y que vamos Que vamos Como locos Bueno, por lo dicho Aquí Supongo que muchísimos Ya lo conocéis De que va Es rollo Farmer Total Te da un par de quests Y pues Básicamente Es Matar bichos Hasta que te aburras Nos pone un video De youtube O Parecía Vamos Esquipeamos esto Yes Matar bichos Para subir de nivel Poner los puntos De estadísticas Donde debe ser Subir el nivel De las habilidades El nivel Del equipo Etcétera Bueno Ya lo vemos Este tío Aquí viene El Jerón Nosotros somos Esta Ah, vale, vale Venga, venga, venga A la cañita Que no tenemos Todo el día Sí, sí Jerón Muy bueno Save Dale caña Vale, veis que es scroll lateral El combate ya lo veréis Si aún no conocéis el juego Y tenéis un PC De recursos bastante limitados Este Os será Os irá de lujo La verdad Artísticamente es muy bonito Si os gusta este rollo Y es más tipo plataformas Que aún a mí me hace toda la vida Venga, venga Dale cañita Coño Tanto hablar ¿Veis que no lo trae en español? O por lo menos yo no he visto la opción ¿Veis que no lo trae en español? ¿Veis que no lo trae en español? Hemos noqueado a todos estos Somos Putos amos Putos amos somos Y ahora Nos hacemos invisibles ¿O qué? Nos hemos pirado de ahí Esquipeame tanta conversación Dios mío No sé si te quedas Tintor de la delictoria Pues muy bien No está mal Bueno Pues sigue larga La de este personaje No recuerdo Que otros fueron así de cansinos Mira ahora Vale, vale Perdón Nos movemos con las teclas Con las flechas Y atacamos con Control Saltamos con Alt Bueno, bien Título obtenido Nos dice aquí No sé qué De las bolsas Vale Bueno, que vemos así De primeras del mapa De arriba a la izquierda Nuestra vida en el medio A abajo Y nuestro maná Nivel 10 Ya somos Mira tú Solo de esquipear Cinemáticas O misiones El contador de misiones El contador de misiones Aquí arriba a la derecha Qued helper Vamos Vamos a bajarle un poco Más el sonido Porque esto se le va a la olla Vale Entonces No sé Qued notificar Mira Nueva quest Reboot Reboot Give box No sé qué Nos da un premio Por jugar en el server Reboot Le damos a la bombilla Que tenemos encima de la cabeza Y le damos a Aceptar Que es una quest Básicamente Y venga Bueno Texto Venga texto Que sí Hombre Que sí Que can sí Chic Vale Nos han dado ahí Una medalla Mira aquí Nuestras estadísticas Podemos Distribuir como queramos O que lo distribuya Automáticamente Yo voy a darle Automáticamente Porque total Ahora mismo No me he mirado Ninguna guía Se ha abierto el inventario Nos dice que Echemos una poti De estas de manada Puede ser Pero ya tengo 300 de manada No pasa nada Metemos los puntos Y aquí tenemos La pestaña de habilidades Estas son las Básicas De Adel Y estas son Habilidades de hacer daño Crea una espada De forma mágica De forma mágica No sé qué Magic conversion Bueno Vamos a aceptar aquí Lo que nos diga Joder Más Más conversación Mándame matar Un par de bichos Para que la gente De YouTube Vea como Con ese Más de bichos Le vean un poco Esas cosillas No Más cinemática Si me gusta el anime Esto puede valer Ya toma cuerda Y mágica Nice Que sí Hombre Que sí Dale caña Es decir Que yo juego A 1080 En la pantalla 1920x1080 Y pone que está En BTS Antes creo que no se podía Poner esa resolución Bueno Vamos a subir Las habilidades Entonces Skills Vamos a subir Habilidades de daño Por ejemplo Esta Vamos a poner Un punto a cada una ¿Sabes? Para ver Lo que hacen Vamos Menos a estas Tres Jounds Las ponemos En la barra En la barra De habilidades Aquí abajo A la derecha Y le echamos Un vistazo Q W Por ejemplo Ah, espera Tenemos un punto más ¿No? Podemos subir Esto también Marti De simples Esto creo que es una pasiva Attack power Sí Pero bueno Lo subimos Por si acaso Entonces Nos movemos Con esto Uh Mira que espada W Quedan ahí Unas espadas Lele no hace nada Y supongo Que este Ya no se arrastra Porque es pasiva Vale Y esta Tampoco Vale Clicamos En la bombilla Yes Bien Nos ha subido Ahí la vida Una barbaridad Hablamos con el Llerón Que es más pesado Que No sé Que pesadilla Colega Si le das espacio Eh Hostia Que le he dado Cancelar No me Hablarás ahí Otra vez Joder Hay que tener Cuidado Con lo de Darle Clic Todo el Tiempo A ver Si me Deja Decirle Que sí Que quiero Hacer su Puta Quest Así Si Ya te he aceptado La primera vez Hombre Mándame ahora A matar Algo Pues nada Nos infiltramos Ahí Bueno He elegido Mal El personaje He elegido Mal Porque Los viejos Creo que no Tienen Tanto Tanto Rollo Para Para pegar Cuatro Hostias Al principio Si Es mucho Rollo Si Después Una vez Pilla La dinámica Mata Cuatrocientos Caracoles Para Levear Mata Tropecientos Millones De Ninjas Para Levear O Sector Naranjas O Sin La historia Muy bien Tiene Mazmorras Eso Si Hay que decir Tiene Mazmorras Tiene Instancias Y Todo Madre de Dios Vamos a pasar Veinti minutos Hablando Con este Tío Vamos a ver El inventario Un segundo Vale Y el equipamiento Legendary Knight No sé Que cojones Es eso Más puntitos Nos ha dado Hmm Use Que nos han dado Un nuevo Un escrópola Porque la ciudad Vale C Asignamos Puntos C B Nada Listas Y no hay Un Personaje Como tal Había Una tecla Para ver El personaje El equipamiento No Esto No Uh Coño Ahí está Vale Tenemos Armadura Tenemos De Tod Vale Ahí Perdón Legendary Knights Madre mía Que hay que seguir Hablando Con este Pesado Que si Hombre Que aceptamos Tu quest Bien Nos mandan Ir a algún Lado Vale Tenemos Ahí En la cabeza Una flechita Que nos indica Hacia Donde Tenemos Que ir Para la quest Nos manda Llamar A la Espada Uno De Cinco A Heiden Memory Cero De Nueve Y Back Aleikad Cero De Quien Llamar a la espada Es esto O esto O esto No Uno De Quien No sé Son portal Acercándonos El y dándole Para arriba Por ejemplo Nos está persiguiendo Este pesado Va a ser Muy pesado Este pesado Va a ser Muy pesado Mira Aquí tenemos Combate Ya Chavales Hemos llegado Al destino Por fin Después de Media hora Boom Ya El acú No lo mata Y luego Te ataques Mira Una Q Una Q Una Q Ya El gato Venga Delemos Y Que botón Tenemos Para recolectar Z Z Z Z Z Y hay que Es para sentarnos Usamos Las habilidades Gastamos Maná Obviamente Tenemos que matar Quince gatos La primera Que es Ojo King Como nos pega De lejos Se siente Subir por las escaleras Y Le damos 3 Sigue pegada De lejos Ahí está Multicao Nos dice Matando a 3 enemigos O más Multicao Vale Está bien Saberlo Vamos a intentar Subir estas escaleras Ahí está Esto es como un Plataforma Se ha dicho Multicao Redrammer Skill S Ah mira La W Si la cansteas A ver si la tengo Lanzo algo A los bichos Que se acerca Mira Ah Las espadas Sí está bien Vale Nos han Quest complete Vale Hablamos con el tío Para completar la quest Por ejemplo Next Next Me chago en la puta Qué pesadilla Ajá Muy bien Todo correcto Chaval Sí Yo también Opino lo mismo Y bueno Esto sería El juego así Hasta el infinito Después hay ciudades Hay comercio Bueno En este caso No Porque estamos En el server Reboot Pues tienes comercio Y bueno Vas subiendo de nivel Y vas cambiando de zona Para Eh Matar bichos De más nivel Obviamente Y así hasta el infinito Pero sin tanta conversación Obviamente Esto Ya os lo digo Creo que era solo El principio Pero el de este personaje Es una locura Chico No sé si hay más así Pero madre mía Y nada Lo vamos a dejar Por aquí Suscribiros Y darle a like Si os gusta el vídeo Aunque lo siento Pero el estrés Ha sido Soporífero Soporífero La verdad Compartirlo con vuestros amigos Recordaros Que estremeé El Twitch De 7 a 9 Todas las tardes O a partir de las 11 Algunos 14 días Y nada Podéis seguirme por allí Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Venga Adeu